A una delegación de nuestros hermanos de Puerto Rico, pero sobre todo estamos muy contentos de recibir a una mujer que este país respeta, quiere y qué bueno que está en la Catedral de las Emisoras, la Z 101, Doña Chiqui Vicioso. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Nos acompaña, voy a comenzar con los caballeros, Álvaro Calderón, bienvenido al Gobierno de la Tarde, está con nosotros María Lourdes Santiago, María Soledad, Ali Francis García, y repito, nos acompaña y está pues abrazando a esta comisión Doña Chiqui Vicioso. Bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos, saludos a todos y todas. María Lourdes Santiago, bienvenida a la República Dominicana. Muchas gracias por la gentileza de acogernos en su programa. Estamos recién llegados casi, llegamos hace un ratito a Santo Domingo. Muy ilusionadas con esta visita, que además coincide con la Feria del Libro, donde hay varios autores y autoras puertorriqueñas presentando, pero sobre todo convocados por Chiqui Vicioso y los profundos vínculos que tiene con Puerto Rico y con la figura de Julia de Burgos para participar de un acto de desagravio. La reposición, la colocación de una nueva escultura en honor a una de las mujeres más importantes, de los grandes referentes, digamos, de la identidad puertorriqueña, que es la poeta independentista Julia de Burgos. Y allí estaremos el domingo a las cinco de la tarde en esta actividad a la que queremos convocar a todos y a todas. Ya han expresado ustedes que están aquí, que les mueve, entre otros temas, ¿verdad?, pues el acto de desagravio. Y me gustaría saber si tienen algún otro aporte sobre esto que se va a estar realizando y cualquier otro aporte que quieran hacer. Bueno, yo, de parte de, en primer lugar, buenas tardes, ¿verdad?, y saludos a todos y a todas. Soy María Soledad Saez, vengo a representar la familia de Julia de Burgos, y estoy más que contenta de regresar aquí a dejar a Julia en su casa. Porque verdaderamente tengo que decir que desde que estuve aquí, en el 2014, que se conmemoró el centenario de Julia de Burgos, los actos del centenario comenzaron aquí, en República Dominicana. Todos los actos del centenario de Julia de Burgos, los primeros, fueron aquí, organizados por Chiqui Vicioso, quien es familia, ya para nosotros, parte de la familia juliana. Y para mí, Julia nunca pudo venir a República Dominicana en vida. Y es una forma, yo creo, de traerla, de hacerla, que se quede aquí, que esté aquí presente, donde yo estoy segura que ella siempre había querido estar. Porque estoy convencida, y cada vez que vengo, afortunadamente se ha convertido en un buen hábito para mí. Vengo una vez al año, estoy, llevo unos años viniendo muchísimo. Y pienso que estoy en la, en una de las orillas de mi isla. O sea, me siento como en casa. Somos parte nosotros, de ustedes, y ustedes de nosotros, por muchos años. Y qué bueno que, que, que las reciban aquí cada año, así, que se sienta como en casa. Álvaro Calderón tiene información para compartir. Tengo entendido que hay un proyecto interesante. Sí, gracias. La película, ¿no, Álvaro? Nos, eh, nos place venir a, a presentar por primera vez en, en Santo Domingo y en República Dominicana, eh, una película puertorriqueña, un largometraje que acabamos de recién estrenar, este, a principios de septiembre en el Festival de Cina Internacional de Puerto Rico. El Festival de Cina Internacional de Puerto Rico, solamente se ha visto allá, fue la película de clausura, el Festival de Cina Internacional de Puerto Rico 2024. Y la próxima vez que se va a mostrar, va a ser, este domingo, eh, en el, en el auditorio de Indotel. Sí. Eh, así que. La Católica. Eh, eh, la Isabel la Católica. Sí, seguro, este, esta película es un largometraje, eh, que combina el género documental y con el género narrativo, es, de ficción, eh, y desde sus inicios, que es esto, esto fue uno de los proyectos hijos de la Comisión Nacional del Centenario de Juliá de Burgos, que fue evolucionando con el tiempo, y nuestra misión ha sido siempre tratar de, de distinguir, eh, y honrar el legado patriótico y poético. Juliá de Burgos es muy conocida como una poeta sublime de Hispanoamérica, pero muy a pesar nuestro, por la condición colonial de Puerto Rico, su compromiso patriótico, ha sido menguado, o han tratado las autoridades de barrerlo debajo del alfombro, pero, quienes valoramos profundamente, alma adentro, ese legado, eh, patriótico internacionalista y caribeño de, de nuestra Julia, nos dimos a la tarea de honrar esa parte importante de ella, este, que definitivamente causó huellas en distintos países, y eso es lo que persigue hacer nuestra película, en su estreno tuvo una acogida fenomenal, y ahora, esperamos que próximamente va a iniciar un circuito de distribución en, o sea, que va a ser exhibida en los cines de Puerto Rico, y pues, ya en festivales y en mercados de la diáspora caribeña y latina en Estados Unidos y en otros países. Esa película, por casualidad, recorre, ya fue maestra poco tiempo, recorre la parte de su, de esa parte pedagógica, que aunque la ejerció al poco tiempo, también dejó su huella en esa dirección, solamente como poeta. Correcto, eso es así, Julia, a pesar de su corta vida terrenal, tuvo una vida plena de, de productividad, eh, tanto, bueno, en, en, en todos los renglones, o sea, no solamente fue poeta, fue también periodista, ensayista, maestra, rural, eh, o sea, precisamente honrando sus raíces humildes, este, de campo, fue maestra en unas comunidades rurales en el campo, pero después que emigró para abrir alas, este, y fue a Cuba y a Nueva York, donde vivió este año productivísimo y muy importante en su desarrollo, ahí abrió alas para otros horizontes y extender esa mirada, eh, literaria y cultural a otros horizontes, o sea, y sintonizarse con las luchas libertarias del mundo, eh, y fue, dejó una huella, o sea, en esos círculos literarios, eh, que todavía, hoy día, y cada vez más, es un referente, eh, no solamente como mujer, sino persona, puertorriqueña, puertorriqueña, caribeña, este, e hispana, como un baluarte de lo que es la solidaridad, eh, más allá de los confines geográficos. ¿Se han reeditados esos trabajos, esas publicaciones de, de Julia, se, se ha hecho recopilado, recopilaciones, y se ha... Numerosísimas, eh, la obra de Julia ha sido traducida a numerosos idiomas, este, y es conocida hasta en Asia, en, en Japón, este, etcétera, en el mundo árabe hay publicaciones, o sea, traducidas en, en todos los continentes, ahí María Soledad, eh, quizá nos pueda abundar un poquito más, pero sí, Julia es una, una poeta, y, y, una escritora, este, y luchadora, eh, por la justicia social, que ha trascendido, que no tiene límites, o sea, y trasciende los moldes, eh, y a pesar de que, por supuesto, por la naturaleza, del periodo que le tocó vivir, y de reafirmar la valía de la mujer, este, y de rechazar los prejuicios, y el abuso contra las mujeres. Julia es un ser luminoso, que nos apela a los hombres también, y muchísimos hombres nos sentimos orgullosos, de ese legado, que ella nos ha abierto el camino para seguir. Y entre las causas más cercanas a su corazón estuvo el pueblo dominicano, y en momentos donde se pagaba muy cara la expresión contra el régimen de Trujillo, algunos de los poemas más poderosos de Julia, con el himno de sangre, eh, dedicado a, a, a Trujillo, eh, calaron enormemente. Yo tuve la oportunidad hace unos años de solicitar del FBI en Estados Unidos los documentos clasificados de la presencia de Julia en Nueva York, y entre ellos está una reseña de la participación de Julia en el mil novecientos cuarenta y cuatro, en una actividad, eh, del Frente Dominicano en Nueva York, una actividad de denuncia donde ya declamó sus poemas, eh, bueno, tanta importancia tenía que, que le valió un dosier, un expediente, eh, del FBI por su profundo activismo político, y, 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 siempre, la verdad, las grandes tragedias de su vida fue no poder venir a, a República Dominicana sintiendo un amor extraordinario por este pueblo. Precisamente por eso, por esa postura, pues no, no podía venir. Claro, no podía entrar al país. Claro, pero era un, era un momento histórico que hay que ver, porque eso hay que destacar de Julia, esa contundencia y esa valentía, que en un momento donde, pues, era, era muy arriesgado asumir unas posiciones tan fuertes, tan verticales. Cuando otros se quedaban callados. Cuando otros se quedaban callados. Y ella estuvo, eh, o, eh, mantuvo ese compromiso hasta el final de, de su vida. Ella, su, pues, su creación literaria tenía una, tiene, es, es, no es muy extensa porque su vida no fue muy larga, pero tiene una gama, ¿verdad?, de, de, de poesía, que aún dentro de ese lirismo, los temas, los mensajes y la contundencia de lo que ella quiere decir se expresan de una manera extraordinaria. Ella es la poeta, ella es una poeta fundamental en Puerto Rico. Ella es la poeta nacional. En Hispanoamérica. Y, bueno. Acuérdate que cuando Pablo Neruda leyó los poemas de Julia, que se los entregó Juan Bosch. En Cuba, sí. En un almuerzo que tuvieron. Sí. Y él le dijo, en tres días yo le doy mi dictamen. Y le dijo a don Juan y a Julia que Julia era una de las grandes poetas de América. Sí. Y eso llevó a don Juan a una frase extraordinaria que fue la que le hizo un cura a Bolívar. Le dijo, tu nombre crecerá como la sombra cuando el sol declina. Es decir, tanto don Juan como Pablo Neruda y luego don Pedro Mir. Debo decir varias cosas. Primero, no sé si ustedes saben que el padre, el papá del padre de la independencia puertorriqueña, Emeterio Betances, era dominicano. La mamá de don Juan y la mamá de don Pedro eran puertorriqueñas. Don Pedro, además, era hijo de un cubano. Mamá puertorriqueña y nació aquí. Por eso yo digo que él es el antillano perfecto. Pero don Pedro escribió un libro extraordinario, un poemario extraordinario que se llama Julia sin lágrimas. Que se lo pedimos, yo le dije, don Pedro, el único que puede cantarle a Julia con esa estatura es usted. Usted es el poeta nacional del país y ella es la poeta nacional de Puerto Rico. Y entonces le escribió un poeta extraordinario que se llama Julia sin lágrimas. Así que Román, esos orígenes tuyos, boricuas, son los de muchos dominicanos y dominicanas aquí. Yo quería mencionarle que en este grupo está Lee Francis, que es el artista plástico que más ha trabajado a Julia. Hace una obra de Julia por año. Y él va a tener, explícale lo que va a tener. Bueno, buenas tardes. Vamos a tener una presentación, una pantalla de las obras que he estado trabajando por la última década sobre Julia. En el centenario, que fue en el 2014, de verdad que yo lo que sabía de Julia era su nombre y que había escrito un poema muy famoso que se llama El Río Grande de Loíza. Pero nunca había oído el poema y sabía nada de Julia. Sabía que era una estrella, alguien que era importante en la poesía latina. Pero entonces en el centenario aproveché y me di a conocer a Julia y paré en la comisión como documentalista y artista de la comisión. Trabajé con Álvaro y con otro y con María Soledad. Y me enamoré de la obra de Julia y su vida. Y me impactó tanto que quise honrarla haciendo una obra de ella todos los años hasta que muera. ¿Y cuántas obras tiene? Bueno, me he excedido porque en dos años distintos hice, en vez de una hice dos obras. Porque estaba como que confiado, y las hice. Pero todo ha sido un proyecto que salió de una bobería. Yo le hice una promesa a Julia, para honrarte, para darte a conocer en mi manera que yo puedo. Si fuera cantante, le escribía canciones. Pero como sea artista visual, le hago arte. Y el propósito principal es que cuando las personas, los niños, los jóvenes, vean esas artes y digan, Bueno, alguien, un artista se preocupa de poner a esa mujer en alto, tan bella. ¿Quién será? Entonces van a ir al nombre, ah, mira, una tal Julia de Burgos. Y así se va dando a conocer Julia a otras generaciones. Que eso es el proceso que me ha pasado a mí en la vida. Y espero que las obras mías logren lo mismo. Un excelente aporte. Y él se va a presentar el 19, en martes, en el Museo Mella Ruso, que es un museo bellísimo. Sí. Que han inaugurado en la Duarte con Noel. Y eso va a ser a las 7 de la noche. El martes 19. Sí, él va a presentar una proyección de su obra, algunas piezas. Y entonces va a hablar de su trabajo. Es una combinación donde hemos traído la máxima representación de la mujer puertorriqueña independentista. Que es María de Lourdes. Elegida tres veces como senadora con la mayor votación de la isla. Ella maneja la educación especial en el Congreso. Va a tener un encuentro con el Senado Dominicano la semana que viene. Nos honra con su visita. Es tener aquí, ¿cómo le diría? ¿Con quién la comparo? Bueno, Manuela Sainz, que es mi favorita. No, no, no. Distancia, distancia. La familia de Julia, un artista plástico, un cineasta, no faltó el músico. Bueno, pero hay una excelente representación, ¿eh? Bueno, y el presidente de la editorial Patria, Pablo Ortiz, que está ahí en la... No, no, no entró en este grupo. Pero es bueno mencionarlo, claro que sí, para que se sepa que está involucrado en todo esto. Exactamente. Que hace una labor editorial extraordinaria. Quisiera añadir que las actividades que vamos a tener son libres de costo. O sea, que invitamos a todo el pueblo a participar. Ya lo está escuchando el país completo. Y debo decir que las obras que va a mostrar Alí Francis García son sensacionales. Son unas obras de arte moderno muy sofisticado, con una perfección y una sofisticación gráfica de clase mundial. Sí, sí. Y no exagero. Gracias. Lo digo, o sea, así que les recomiendo que no se lo pierdan, que no se lo pierdan por nada del mundo. La proyección de nuestra película en Indotel también es libre de costo. Y ojalá y nos puedan acompañar para que disfruten eso. Y le devolveré el favor a Álvaro. El documental, película que le está mostrando, Julia Vive, es un documental extraordinario. Que tienen que verlo porque es una tesis muy profunda sobre la vida de Julia. Y el que no conozca de Julia, tenga un poquito de interés. Ese documental es una fuente de información primaria espectacular. ¿Y va a llegar a la feria del libro, la película, el documental? No, lo que va a la feria del libro mañana es una conferencia que yo voy a dar, que estoy invitando, a las seis de la tarde en el auditorio del Museo de Historiografía, que se va a llamar Un desagravio de amor a Julia de Burgos. Qué bello. Y luego a las siete vamos a poner a circular un libro maravilloso que sacó la editora nacional, que se llama La tristeza sin fin de ser poeta. Y es una belleza. Creo que lo van a regalar nuestro. Bueno, pues ojalá, pregunto si la película es verdad, porque así los estudiantes que acuden a la feria del libro, nuestros estudiantes, pueden conocer un poquito más de la vida de esta gran mujer. Este pueblo ha sido muy, un pueblo muy hermano y amigo de Puerto Rico. Como usted mencionaba, mencionaba a Juan Bosch, esa vinculación histórica, hostociana, Eugenio María de Osto, creo que era de Mayagüez, ¿verdad? Eugenio María de Osto. Entonces, esa vinculación histórica que tiene República Dominicana, esos arraigos, y esa visión del propio profesor Juan Bosch, hostociano, y eso es una rama que nos conecta en todo, la poesía, la literatura, y qué bueno, qué bueno que es un gran aporte a la República Dominicana que van a hacer. Me encanta escuchar a un dominicano hablando, haciendo referencia a historial, y en el personaje puertorriqueño, con tanta información que te preocupa de, ¿eres de Mayagüez? Hay unos buenos pacos, los buenos saben eso, ni tú lo sabes. Bueno, acá tengo mi descendencia. Claro, 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 pero que es lindo, ¿verdad? Ustedes expliquen, es como una manera de honrar a nuestro pueblo. Claro, totalmente. Y de Mayagüez está bien cerca de la República Dominicana, claro. Además, que lo decía Lima, Julia era maestra, y todo el maestro, creo que de América Hispana, se inspiró por la visión hostociana. Sí, sí, eso es así. Que aquí reposa. Sí, que aquí reposa. Así es, por decisión propia. Por decisión propia. Claro. Hasta que su país se ha ido. Regresará cuando en Puerto Rico mandemos los puertorriqueños. Así es. Que eso será pronto. Yo me imagino que Puerto Rico con esa cultura musical que tiene tan amplia. También. Para esta generación, por ejemplo, para ustedes, que vienen de la poesía y todo, se hace difícil, como ahora, hablar de las cinco figuras del momento. Entonces, Andy Montaña y Bad Bunny. Que choque. Sí, sí. Es chocante. Pero no, es que cada cual desde su espacio, ¿no? Sí, en su tiempo, en su tiempo. Y sobre todo en el reciente proceso electoral, Benito Antonio, Bad Bunny, ha hecho una aportación importantísima. Acuérdate. Y ha sido muy valiente, poniendo su nombre, su reputación, su trabajo en la raya, invitando a la juventud a participar del proceso electoral, abogando por el cambio, por el fin de la corrupción. Y la travesía que hizo para ir a votar. Pero yo... También. No durmió. Pero yo me atrevería a decirle a mi compañero Elvis Lima, que recuerde esta frase. Puerto Rico tiene monturo. Son monturo. Son monturo. Olídate. Eso está en la sangre. A lo que tú digas de la música, yo a mí lo que me da pena, ¿verdad? El choque es de que sí, hay dos culturas diferentes. Para ustedes me chocan. Son diferentes, pero sacando eso a un lado, porque eso es gusto. Pero lo que me da pena es que no hay bandas como la Sonora Ponceña, ¿verdad? Pero de gente nueva. O sea, que hay más grupos de salsa. El relevo generacional. Bueno, es que está hablando el de Ponce. Está hablando el de Ponce de la Sonora Ponceña. Ya salió. Pero para su actividad, aquí en la República Dominicana. Somos seguidores. Un aprecio grande por músicos del nivel de Gilberto Santa Rosa, el mío, Tito Rojas. Y Mael O'Rive. Y hay que reconocer también. Eso es. Eso ya es. Es una frase importante. Hay que ser honestos. Y es una frase importante de músico dominicano. Hubo un tiempo, no sé, un poquito. Ahora se está igual. Veían los merengueros con mucho celo. Si en Puerto Rico se hacía mejor merengue que en República Dominicana. Eso me hacía más complicado. Eso es como los Dodgers contra los Yankees. Sí. Me dijo, me dijo, es mejor dejarlo así. Es que hay una hermandad. Los merengueros con merengue yo no creo que yo hagan mejor. Pero que salsas son... Sí, sí. Sí. Eso es lo que no son. Es que hay una hermandad musical evidente. Y quiero entonces, precisamente en ese marco, hablar de un querido amigo, que es Boricua, que ha sido adoptado por Quisqueya. Y es queridísimo aquí, que es Dani Rivera. Dani Rivera, claro. Le doy como un anticipo que Dani Rivera compuso por iniciativa propia y cantó y grabó el tema musical de nuestra película, Julia Vives. Pero eso hay que destacarlo. Así que sí. Qué bueno. Si nos acompañan, van a darse el deleite. Eso fue una composición de Dani, producida y cantada por él. Sí. Felicia, doña Cheo de Apigra. José Cheo Feliciano. ¿Y dónde es él? De Ponce. De Ponce. Saludo, hay que darle salud. Para que ustedes vean que no soy yo que soy loca con la vega. Mire cómo vino ese hombre de Ponce a hablar. Y ha mencionado Ponce como cinco veces. Sí. Soy Paco Tebella, que hasta en eso nos parecemos nuestros hermanos de Puerto Rico. Saludo a la gente de Río Piedra. No, no, no. No, no, no. Julia de Burgos, una semana con Puerto Rico, gracias a este comité de amistad domínico puertorriqueña, que la verdad hemos recibido con mucho cariño. Quisiéramos haberlo recibido 20 minutos antes para hablar un poquito más de todo lo que nos une a los dominicanos y a los puertorriqueños. No solo la música, no solo pues ese brazo, ese abrazo o ese brazo literalmente de apoyo, de ayuda que nos hemos dado en momentos puntuales. Ya me están escribiendo ahí muchas personas, tantos jóvenes. Y eso, que quieren leer la poesía, verdad, el poema dedicado o, verdad, hecho en contra de la tiranía de Trujillo. Se van las mañanas. Entonces, yo creo que se ha logrado el objetivo. Estamos en vivo en televisión, en el canal 110 de Claro, estamos en Win Telecom y estamos en la más potente de las emisoras del país, así que intéresese. Vaya, vaya a ver la película, vaya a disfrutar de este homenaje que realiza Ali. Y vamos a interesarnos y vamos a rendirle honor a una mujer que merece que nosotros estemos ahí, Puerto Rico, y ella merece que nosotros los dominicanos, pues, acompañemos en esta semana todas estas actividades. Agradecerle una vez más a nuestra queridísima Chiqui Vicioso, yo creo que tenerla por aquí y no preguntarle, ¿verdad?, de otros temas va a ser casi un pecado, pero el tiempo es implacable en radio. Así que agradecer también, por supuesto, a la senadora, independentista, puertorriqueña, y qué bonito verla aquí, en este tipo de iniciativas, y dándole seguimiento a este tipo de temas. Habla muy bien de usted. De la oportunidad y a ustedes por la gran gentileza de habernos recibido aquí en la estación. Y a toda la gente que nos ha escuchado, a los jóvenes interesados pueden buscar el poema en internet, buscan un bulea de Burgos, himno de sangre, y van a encontrar a Trujillo, van a encontrar uno de los poemas más poderosos que se ha escrito en toda nuestra América. Ahí está el mensaje, Álvaro Calderón, gracias, vamos a ir a ver esa película. Agradecer a María Soledad, qué bueno que República Dominicana esté devolviendo con personalidades como esta, abrazando, y nosotros aquí también apoyándoles. Parte del cariño que tenía, verdad, nuestra queridísima para con este país. Así que, esta es una semana para ella, y vamos a celebrarla, y vamos también a apoyarles. Así que, vamos a vernos por ahí en una de esas actividades. Y muchas gracias por elegir el gobierno de la tarde de la Z101. Julia de Burgos, una semana con Puerto Rico. ¿Usted escuchó? Así que, anote, por ahí, los días, chequeé este programa, si se le pasó, más tardecito, tranquilo, en YouTube, y así ve los días, los horarios, y si no, bueno, pues lo vamos a exponer en nuestras redes sociales. Y a mí me encanta Puerto Rico. ¡Ay! Yo sí sé que a usted le gusta Puerto Rico, ¿eh? ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí!